¡Irán! 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 ¡Abiú! ¡Ponelo más chiquito! Lo que pasa es que estamos todos chicas a la vez y están... 100% Un poquito más, un poquito más 125 ¿Eso? 250 ¿Una de más? ¿No se ve? ¿No se ve en los mentiros? No, es que... Bueno, nuestro modelo es un poco más simple, pero lo que estoy haciendo es más complejo. Bueno, nuestro stock es el agua solo, el agua que permanece en el suelo, también en el suelo. Tenemos cómo entrar la precipitación, el sistema. ¿Es agua permanente en el suelo o agua en la base de campo? En el suelo, en la base de campo. Exactamente. Entonces tenemos como salida la percolación. En el suelo tenemos como salidas descubrimientos, salidas claves, post-respiración y estos dependen de la cobertura del suelo. Entonces, nosotros planteamos el análisis de un poco de suelo. En un año. En un año. ¿Cuál? La precipitación para cada uno. No están concentradas, son aleatorias. No es ni binodal, ni binodal, nada. Random model. Tenemos una rama de cobertura en relación con el agua presente en el suelo. Entonces... ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Pusieron diferentes coberturas? Sí. Para cada porcentaje de agua en el suelo. ¿Cómo se puede hacer agua en el suelo? Ah... ¿Qué? No hay una cobertura. Ah, yo cobertura, pero el máximo llega al 70% de agua en el suelo. Después se empieza a decrecer. En principio tenés como de 3 hídricas. Tenés de 3 hídricas y tenés muy poca cobertura. Bien, por favor. 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 Si la precipitación es menos, no va a dar de 100% de la capacidad que tiene a retener el suelo, no va a dar por por el suelo. Y el escurrimiento. Ahora sí, está tomando el escurrimiento de la ecuación. Entonces tenemos que es precipitación menos el agua que se retiene en el suelo. O sea, cuanto mayor cobertura, va a haber menor escurrimiento. No, no va a dar de 100% de la ecuación. No, no va a dar de 100% de la ecuación. Lo que no hay es percolación, no hay percolación. No hay percolación, pero el escurrimiento... 3, 0, percolación. Ahora sí, el 1, el escurrimiento. Claro, porque no llega a percolar. Claro, porque no llega a percolar. No, pero si querés hacer así o así, diciendo que hay un mes de lluvia, un periodo lluvioso. No, pero dibujalo. Si estás apretado, dibujás sobre eso, ves. Mira, querés mi mouse. Y lo voy a subir. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ahí está perfecto, listo. Ok, ok, ok. Ok, está perfecto. Ok, ok. Ok, está perfecto. Rale en él. Y ahora, gráfico. Pero no percolas. No percolas, no percolas, porque no llega a saturar el suelo. Claro, nunca se llena la capucha de campo. A menos que cambien las... El parámetro. O el parámetro de percolación. Claro. ¿Qué tal? El parámetro de percolas. Y el naranja, que es el 5 que era... Y si lo parámetro de percolación. Y si entrás... ¿Y por qué el parámetro de percolación cae en un insolo? No, en el suelo. ¿En el suelo? Claro. Es muy bajo por ahí lo valorizan. Bueno, cámbiale un pochín. Ahí se te llena, ¿ves? Era muy bajo. Arrancabas de una sequía muy grande. Claro, no llegabas nunca a... ¡Oh! Para vos. Arte, poder. Pero siempre, escurrimiento... No, menos 40. No, 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 no. ¿Qué ha sido? Claro. La cobertura de la mano le va a tapar por transpiración, pero... ¿Qué son esos picos raros? No, 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 no. No, pero es... Es un bordado. No, no, no. No, no, no. Es el agua a suelo. Se te llena el agua a suelo, el agua a suelo... Y te recono. Te llena... Y te reconoce. Claro, te reconoce. Pasa que son escalas diferentes, entonces también te... Te magnifica los picos de arriba. A ver, fíjate de cambiar la escala al... Al gráfico y ponerle un cero. Ponerle un cero y ponerle un valor al... ¿Ves? ¿Qué es lo que da negativo que no me doy cuenta que...? Menos uno ahí. Ah, ok. Es el primero, el escurrimiento. Ah, bueno. No, pero si pones de cero a cien en todos... ¿En cero por relación? Sí, pones todas las escalas de cero. Cero a cien. En gráfico. Cerra y dale. Cerra. Opción de gráfico. Open. Open. Ahora, seleccionás todos. Con shift. Seleccionás todos. Es así, ¿no? Apretá control y darle a todos. Vamos, que se puede. Deshacer, deshacer. Cerrá, 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 cerrá. Cerrá, cerrá. Más fácil. Ahora, abrir. ¿Querés ni va a buscar? Open. Sí, es que así es. Seleccioná todos. No, pero abrimos, claro, con el modo fijo. Claro. Ahora, la excusa es que no teníamos más. No. No, por ahí te cuida que reseté la computadora. No, no, no. Ahí está, ahí está lo hecho. Ya lo hecho. Vamos. No, con shift. No, con shift. Ah, bueno, está esperando. Pero bien. Yo lo hago a su tiempo. Increíble. ¿Y con tal? Estabas. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No importa. Bien. Y ahora, tic. Aquí está. Ahora pone máximo 100. No, no, no. 100. No, más. 200 pone. Bueno, 200. O 150. Ah, la escala, ¿no? No, perdón. Eh, ¿qué tenés que apretar? Las flechitas de costado o algo así? Sí, tenés que ir a la flechita a apretar la doble flecha, ¿está? Ahí está. Ahí está. Ponela acá 100. 200, perdón. Seleccioná todos. 250. 150. Ahí pone set. Set. Y te pasa el otro. Sí. Sí. Seleccioná el de arriba, el del siguiente. ¿El cebo qué hiciste? Ah. No. 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 No, no, pero tenés que estar. No. 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 Se pone una variable. ¿Mandada percolación era? Sí. Seleccioná una vez. No. Una vez. No. Apretada. Y ponés. Mandada. Seleccionála. Otra vez. Ahí está. Bien. Bueno. Mejor que te arrastra. Ponele la flechita del costado. Esa ya está. Esa. Moves. Pone 150. Pone set. Set. La siguiente. No. Que te quede ahí. Cero. Cero. Seleccioná. ¿Seleccionará? Seleccioná. Seleccéntá. Seleccione. 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 Okay. Display, mask, go, value Se parta del cero en el misterio Cero Ok Ahora Run Bien La percolación El escurrimiento No sé por qué tenía De 0 a 1 Había un problema con las unidades Pero bueno El escurrimiento El escurrimiento tenía valores de 1 Porque cuando se saturó el vuelo Baja el vuelo, una sube, otra sube Claro ¿Qué es lo que ocurre con el escurrimiento? Interesante Pero son todos en valores de 100 Son todos en el 100 y en el medio del máximo Recuerda Especificación menos La suma de todo Por 1 más 100 menos Por lo que es 100 La fórmula que encontramos Si la cobertura es 100% El escurrimiento es la diferencia esa Si la cobertura baja Empieza a ser más Tiene mucho más peso el escurrimiento Pero bueno Eso da valores de 1 Entre 0 y 1 No Si No, si la precipitación es 100 Y el agua suelo Todos los máximos son 100 La cobertura Y ese es un factor que multiplica La cobertura baja entre 0 y 100 Si Si es 50 Ponele 100 menos 50 Dime 100 Si es 50 Es 0,5 Entonces daño a 1,5 Multiplica eso que es 100 Es un valor alrededor de 100 Digamos Está bien No sé Pero por ahí le pusimos mal Es Ok Fíjate en el gráfico Si por ahí le agarramos en el gráfico Le pusimos mínimo En vez de ser 1 Grafica eso No Grafica el escurrimiento Grafica solamente el escurrimiento De No No Pero Pero primero apriete el escurrimiento Apriete el escurrimiento No 0,150 Ponele de 0 a 1 O de 0 a 2 Ok ¿Está bien? ¿Está bien? Ah bueno Ahora corre ¿Escurrimiento? Sí No No 12 Pero no alcanza a escurrir No 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 alcanza a escurrir No No Sí puede ser que no alcanza a escurrir Son el 5 porque no tenemos un límite para los 4 Claro Claro El problema es que todo se percolan Claro No tiene Claro El problema es que todo se percolan Tiene límite la percolación Claro No tiene límite la percolación Hay que ponerle un límite la percolación Hay que poner otro límite No, no, no Hay algún factor que corrija la precipitación esa Que es la precipitación menos Es menos eso 100 dividido 5 Menos 100 dividido 5 Claro Por ahí hay que corregir Es decir que si esa precipitación menos 100 dividido 5 Supera un cierto valor Sí, es por cada uno Que pueda percolar ¿Escurrimiento? ¿Escurrimiento en unidad? Supongo Sí Una pregunta muy gráfica La X Siempre Siempre tiempo O se puede poner ahí que sea No, vos elegís la opción Nosotros elegimos opción tiempo mensual Entonces se puede hacer un gráfico asintótico Respecto a la percolación y la precipitación Sí Se puede dejar y multiplicarlo Al meterlo ahí Ah, pero igual Ah, pero buenísimo Fijate en En RAM En RAM En RAM 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 Especio Ahí vos ponés lo que vos querés ¿Me da tiempo? No, no sé si es lo que vamos a ver No, no sé si es lo que vamos a ver No, porque después le podés No, no sé si es lo que vamos a ver Estuve como un retroceso a ver Si el matrices de la rurid No, no sé si es lo que yo No sé si es lo que pasa También mes Receso se han informés, también No, pero eso preguntaba Si es lo que vamos a ver Una variable en función de otra No sé si por ejemplo 1 y 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